Muy bien, en el Ciclismo Sin Limites de Caracol-Gilardo, Caracol-Sevilla, invitamos a tres corredores de la categoría prejuvenil. Una dama que se vino hoy de Arauca haciendo una travesía realmente durísima y a dos chicos del departamento del Meta. Giselle nos acompaña al lado del Esmes, ¿no? Ah, Giraldo. Finder Giraldo y Juan Camilo Morales. Y también por allí está don William Coronel. Primero las damas, ¿no? Sí, señor. Claro, primero las damas. Esta chica, ¿cómo fue la travesía desde Arauca para llegar aquí al departamento del Casanares? Cuéntanos. Pues, como el puente del río Aripuero se cayó hace muy poco, el fin de semana pasado prácticamente nos tocó pasar por el río a mi hermano y a mí en una lancha que están haciendo trasborde ahí. Y pasamos por ese lado y mis papás les tocó dar la vuelta por Zacama a salir a La Paz, pero eso está feo, más o menos. Esa es la aventura que hay en el ciclismo, el amor del ciclismo. ¿Y cómo te sentiste en este prólogo? Pues, muy bien. Para ser la primera vez que corro en una de estas carreras. Me sentí bien, con buenas sensaciones. Buenas sensaciones, sí, como dicen los ciclistas. Usted, Juan Camilo, ¿cómo se sintió? Usted que sí ya es un hombre más ducho que corrió por Europa. Buenas tardes, don Jairo, y a todas las personas que nos miran. Ya sea, Dios bien, pues, muy buenas sensaciones en este primer día. Volvimos a esta tierra hermosa. El año pasado tuve la oportunidad de participar por primera vez en esta Crésica Nacional de Agua Azul. Y, pues, este año repetimos, hicimos un prólogo, mejoramos el tiempo individual que teníamos del año pasado. Por lo tanto, se nota que el trabajo que hemos hecho durante este año ha sido recompensado. Y, pues, tenemos buenas sensaciones para las siguientes dos etapas que quedan. Usted, ¿qué consejo le hace a esta china que comienza a practicar el tema del ciclismo? Pues, mi consejo para ella y para todas las personas que comienzan en el ciclismo es que en el ciclismo nunca se pierde. Siempre ganamos. En el momento podemos decir que nos fue súper mal, pero no. Siempre es una evaluación que nos hacemos a nosotros mismos, de la cual debemos sacar siempre lo bueno. Para así aprender y empezar a trabajar sobre eso y así obtener mejores resultados. Esa ha sido la filosofía que he tenido y gracias a Dios he podido mejorar bastante de la mano de mi entrenador, Argemiro Flores, y de mis padres que me apoyan. ¿Y tú qué le contestas? ¿Me quiere a Giselle? No, pues, gracias por el consejo porque, sí, la verdad, mi papá también me ha dicho muchas veces que en el ciclismo nunca pierde y pues lo que él me dice es verdad, siempre adquirimos.